Carro rojo, ropa roja, vestido completo es el boy Por las babies que tiran, preguntan si soy playboy Todos van a esconderse cuando nos vean con el combo Y la retro negra y roja como el uniforme de era Con la panpara prendí, todas las babies tiran labia Tenemos el control, como Salman en Arabia Yo sé que es molesto, yo sé que les da rabia Que a ti te picheen y por mí ella se va a apiar Con la panpara prendí, todas las babies tiran labia Tenemos el control, como Salman en Arabia Yo sé que es molesto, yo sé que les da rabia Que a ti te picheen y por mí ella se va a apiar No te compares conmigo, brother, tú no das pa' tanto Siempre ando a bendecir, a mí me cuidan todos los santos Todas las GCD 700 pa' partir la pista, encanto Tú y tú, baby, cada vez que la tiro a ti te la espantan Yo no salgo si los míos no están conmigo A mí me escucha el que me apoya, a nadie obliga Mamá el pa' después virarse, son sus códigos Quiero que me recuerden como a código No quiero ser el mejor, solamente quiero tener lo mío Pa' algún día sacar a mi viejo del caserío Las Tokio to'as me quieren, mi armadil me río Ustedes están llenos de odio, por eso es que me río Es parte que unos pierdes tiempo a Roby Rotten Dejen de llamar la atención pa' que al fin lo noten Su manzana no es diapol, ustedes están roten Y nosotros seguimos metiendo dinero al pote Con la pampa reprendí, to'as las babies tiran labia Tenemos el control, como Salman en Arabia Yo sé que es molesto, yo sé que les da rabia Que a ti te picheen y por mí ella se va a apiar Con la pampa reprendí, to'as las babies tiran labia Tenemos el control, como Salman en Arabia Yo sé que es molesto, yo sé que les da rabia Que a ti te picheen y por mí ella se va a apiar Pide la bendición que mientras este no va a poder mi pana Aquí todos los piernos en Rose y también le dimos a Lana Yo canto por amor, no por fa' mi lana Voy a cortearle to'a mi pa' y una edad temprana Aumento en todas las apuestas Que el más que habla de los prestados siempre el que se presta Si piensan que me suman, mi hermano ni me arrastra Ustedes no practican, por eso es que nunca en sexto Con la pampa reprendí, to'as las babies tiran labia Tenemos el control, como Salman en Arabia Yo sé que es molesto, yo sé que les da rabia Que a ti te picheen y por mí ella se va a apiar Con la pampa reprendí, to'as las babies tiran labia Tenemos el control, como Salman en Arabia Yo sé que es molesto, yo sé que les da rabia Que a ti te picheen y por mí ella se va a apiar Mara, dime, brownie Explícale a esta gente que nosotros no tenemos que roncar De eso se está encargando el pueblo mío Los voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!